Música Te han copiado demasiado Esta gente no puede conmigo Tu sabes Original Don Seguimos Te han copiado demasiado Esta gente no puede conmigo Tu sabes Original Don Seguimos Paramos Esa tierra cayó como amigo Arteo Ex del Pariseo, el Basilio y el Maleteo Se me escabulle a la hora en el traseo Chiburo rebuleo conmigo que malduteo Yo empecé el corteo, gáter como galateo Este tema viejo de jora que es pa' lo feo Aquí no vengan con pepe el spray ni mucho manoteo Dejen el corte los liquidan como los hebreos Fuerte y viejo los arrastro como un brineo No oigo nadie que me supere en el chanteo No hay que hallar todo el perreo y ni conmeteo Pero como DJ Rafi Merle estoy marroneo Te han copiado demasiado Esta gente no puede conmigo Tu sabes Original Don Seguimos Si Paramos No Ya me han goceado demasiado no te creo Para el tiempo venga guarde en el co-coneo Cuando se bicheta te lego loco desde lego Los matos y los desechos por la isla desecho Como se escabullen fast con despotas feo Poniendo la red de juegos y con farro reo Dicen que creen en dios pero son ateo En este género yo si que me bandeo Se pone el fresco en la perra en la tulipa al leo La chabeo y resbalan en chacera y guineo Me deben y no me pagan después no quiero lloriqueo Me deben y no me pagan eviten un tiroteo Saludo a punta blanco a te follato lo reo La gente siempre merece un estado en el co-coneo Yo si que te puedo hablar latín en el perreo Andamo' Colomero Mero Colomero Mero Ya me han copiado demasiado no Esta gente no puede conmigo no Tu sabes Original Don Seguimos Si Paramos No Ya me han copiado demasiado no Esta gente no puede conmigo no Tu sabes Original Don Seguimos Si Paramos No Concheta Original Presento Lenox In Your face Ya me han copiado demasiado 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 Ya me han copiado demasiado Ya me han copiado demasiado Oh Hey Oh Hey Oh Hey No 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 ¡Gracias!